Espero que les guste y voy a cantar Hashi. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo recuérdense? Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mí me cruzó corazón Tu dulzura corre por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira a tu amor Me dices que te estás llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien qué harás en sus brazos Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a mí? Espero les guste Disculpen las ollitas Les mando un beso